En agosto del 2016 a la 1 de la madrugada, Virtual Riot y Megalodon fueron interrumpidos por la policía de DTOIT en una presentación ya que el local tenía problemas de licencias. Virtual Riot apenas estaba iniciando su set cuando la policía se apareció en el escenario ordenando que parara la música. Resulta que el lugar tenía más bares de los permitidos por su licencia. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Boooo! 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 ¡Boo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!